...pasaba por reivindicar para la ciudad una oferta de estudios superiores amplia y atractiva, pues el riesgo con el universitario no satisfacía ya las exigencias de formación para una población que se está incorporando de forma masiva a las aulas universitarias. Recordarán también aquí un ponente protesta del 3 de abril de 1988, que reunió a unas 35.000 personas, en la que dicen fue la mayor manifestación que había conocido la ciudad, exigiendo un campus digno para la mesa. Campus, que por cierto, en esta sociedad, tuve la responsabilidad de poner en marcha con la ayuda de las autoridades...